saludos amigos bienvenidos un vídeo más el día de hoy pues es vídeo corto porque andamos pescando strike bass entonces el límite es muy muy abajo pero ya completamos el límite venimos tres y nos llevamos seis aquí les voy a enseñar a brawlio con su captura que te pareció la pescaba y ahí está su mejor captura que ha tenido dice brawlio entonces pues nos vamos a dejar aquí este vídeo no más ahí está así que aquí les dejamos el vídeo muchas gracias no olviden suscribirse de dejar su like que y es todo amigos la igual que sí bueno más y lleva casi toda la cuerda bro sí mira no más hay este animal se fue a trenzar ahí el vecino está bueno bro sabes qué que creo que traigo la línea del del de aquí al lado pero no si esta irá este va a ser de los más grandes que agarrado mira brawlio ahorita más es el paro para sacarlo fíjate si te puedes arrimar ahí carlitos por ahí está fuerte este agua bro mira primero primero agarra el fish de quién es esa línea de quién es esa línea de verdad creo que es de la fiática me dije el rey solo agarramos los dos o qué yo creo que él tiene uno también de la fiática mira ya ya sabes que bro déjala ya con el mar y con el grave Bro, me voy a cruzar contigo Allá abajo No, pues es que traía peleando dos Mira Espérate, ya está aquí, bro Ya está ahí Mira, Braulio Ahí viene Ahí va, bro No, hombre, este es una bestia Es una bestia, Braulio No se te vaya a pelar Mira Eso Esto Mira nada más Foto para el Face Dámelo para cabro Ahí agarranlo, voy a quitarle los Los hooks Que no se te vaya No, hombre, yo por no, por estarle a ayudar Tírale, bro, tírale Toma, Carlos Tira, piso Gracias a ti Tírale, bro Hasta te tiemblan las patitas Más para allá, bro Dale, bro Ya pegó otro Doblete, doblete Que no se te peleen, bro Si, no Ah, triplete, bro Estoy grabando Estoy grabando Estamos agachando los tres Ya para allá Saca el tuyo, bro Sácalo, sácalo Sí Chancletón Ah, chancletón Mira Puro monstruo, bro Sí, puro monstruo Podemos llevar seis No sé No sé si ya nos pasamos Pura bestia, bro Ni modo, puro catch and release Ya pegó otro Cuatro Ah, monstruo, bro ¿Qué tal? Mira nomás Ay, viene bien trenzado Mira Záfalo, Braulio, rápido Para que agarres otro Mira Hijo ese No, ya no ocupo Venir el sábado ¿Qué pasó, bro? ¿No la puedo sacar? ¿Otro? Ah Correle, bro Correle, bro No, hombre, chacolén Deja sacar este Animal Es una beast Espérame, bro Deja quitar este A ver Ahí va atrás, ¿no? No lo agarró ¿No lo agarró? No lo agarró Hoy no es Ahora lo agarró No se trae No se trae a la verdad se abrió aquí luego luego y ahora le vamos otra vez aquí 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 dale dale te va a reventar la línea afloja lealdra y ahora sí y puro monstruo bro aquí aquí era no ya ves está bueno si no le tienes que soltar la línea para nada y este es bestia también bro mira paúzalo tantito paúzalo tantito y dale ahí viene el monstruo otra bestia mira nomás ya con este llevo mis dos gira dale braulio ya no graves aquí te traigo así que te traigo le aflojaste al drag deja que corra línea deja que corra línea aguas carlitos te vais a enredar con este puro chuletón el otro otro triplete te dije no sé si te vaya a pelar ahí a esta irá en la mera orillita bro no sé si se soltó se soltó se soltó ya lo ponía se soltó déjame sacar este ahí está el que sigue el que sigue Una vuelta, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Está listo? Sí, ahí está Su récord personal Del Braulio Oye, no más Otro monstruo, bro No te vayas a enredar, bro No, hombre, está bien allá Mira Bueno, si se me pela, no le hace Ya completamos Puro cacho en Baigón Es una bestia Pero eso es lo bonito del Top Water Que nomás de repente Traca Mira nomás Tirale Braulio Ahí están Dale pausa, bro Dale pausa Bueno, chulo Gracias Hoy estudia de suerte Para qué medirte Porque Ahí está, amigos Cuántos crees que tenga Unas 15 Por dos Bien Otra Si Te ¡Gracias!